Y por esto es que Karen no brinda la ubicación exacta de nuestro refugio. Hola, soy Lupita, y me dejaron abandonada en la puerta del refugio para gatos, Mitch House. Soy una perrita de mes y medio enojida, y yo estaba llorando en la puerta del refugio. Los perros alertaron a todos que estaba afuera. Cuando salieron me encontraron ahí, debajo de un carro, asustada. Pero desde que Karen me llamó tuve mucha confianza con ella. Ya estoy desparasitada, y debemos esperar un poco más para que me pongan mis primeras vacunas. Estoy en adopción responsable con compromiso de esterilización. Y hasta que encuentre una familia amorosa que pueda adoptarme, yo como nueva perria emprendedora y el refugio para gatos, Mitch House, estamos vendiendo diferentes productos y todos con forma de gatito. Los precios de nuestros productos son económicos, y si deseas ayudarme comprando un producto de nuestro Mitch emprendimiento, contáctate con mi Karen por Instagram o WhatsApp. Nosotros somos de Huancayo, Perú. También puedes unirte a nuestro YouTube Premium. Ahí estaremos subiendo videítos de canciones en versión gatuna y cuentos gatunas. Por favor, adóptame. Soy muy cariñosa y vuelvo a perrito nuevo. Estoy chiquita, Karen no entiende cómo puede haber gente tan mala que solo nos abandonan. Por eso deben esterilizar a sus animalitos, porque esterilizar es un acto de amor. No abandonen a sus animales. Karen agradece que me dejaran de día, pues de noche pude haber muerto por el frío. Necesito de tu apoyo. Adóptame o ayúdame a comprar mi comidita comprando un producto de nuestro Mitch emprendimiento. Así nos ayudas a seguir ayudando. Refugio para gatos y dos perros, Mitch House.